Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Vamos mi gente que aquí está Mr. Marino, a ver, arriba las manos, arriba, arriba, arriba Merengue, hip hop, back again, como el mágico Magic One M-G-S-E-G-U-A-N, música caliente, proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies won't let me go, en Puerto Rico, Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo, yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente, no necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eso, Eric, Johnny, las quiero todas Está pegado porque la música está de moda, los hombres con el ojo, mujeres con el Magic One y proyecto 1 está pegado Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Proyecto 1, fuego, humo, dale jugo, en España dicen sumo Con las manos todo el mundo, Magic One es el mejor, punto En otras palabras, we got the whole package A dance 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 that'll take away your package Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia, ¿a dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora, la única cosa que quiero es Roma y mujeres con el ojo, algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face, nada escucho Los hombres con el ojo, mujeres con el ojo Magic One y proyecto 1 está pegado Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Merengue Hip Hop is my motto, jump up and down Brinca para arriba y para abajo, Magic One es el hombre de la hora Proyecto 1, gives you more of that stuff that's tough No bluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana o Cubana Dance, 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 give me the chance, chance, chance To romance, man, man, to get in your pants Word up Brinca, 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 brinca Magic One y proyecto 1, es mi turno, call me chulo Listen to the tune, it'll rock, plus it's hot like June La música es caliente, soy doctor y tú eres mi paciente If you don't feel well, get on the dance floor And ask for more and more, más y más Move your ass, pieces pass, pop your drum It's the New York jumping jersey funk So dance, 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 and give me the chance, chance, chance To romance, man, man, to get in your pants Word up Brinca, 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 brinca Brinca, brinca, brinca Mueve, 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 tu cintura y no te pares porque uno se cura y yo se que te gusta el mueve Mueve, pero conmigo no juegue, está montado mami de ese mulo Arriba la mano, y mueve ese chulo con H, y a menear el pachi pachi Que si todos, titirimundache, a mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita, si no la mueve la tiene tapadita Y pa, 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 pa la pista, hombre y mujer, y a la gente mayor que no se asombre Y a la gente mayor que no se asombre, y yo sé que te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve, te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Pa' que goce con Sandy, papo, y me escapo del aburrimiento Este vas, lo siento, y DJ, sí, pues me da música a los 100 Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro, meneando contigo Que bien yo me siento, te hablo así, porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas, si tengo hambre me como una paella Y pa, 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 una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba, soy tu voz verdadera Que nunca se acaba y junto a mi Sandy en sí, se encuentra en la mapada Ven y baila conmigo, que aquí se puede, y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta, mueve ¡Gracias! ¡Gracias! En vivo Mr. Marino, arriba, arriba Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!